espera que te gustan los números? que le gustan los números y el baile ah ok, así que sí ¡Hola! ¿Cómo están? espero que estén súper súper bien el día de hoy también yo soy Hanna, tu coreana favorita hoy tenemos a un invitado muy 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 súper especial un invitado que le gustan los números y el baile un invitado latino ¿invitado? hola a todos, me llamo Jorge Peña yo soy el invitado latino del día de hoy de Colombia ¿de Colombia? bueno soy de Colombia, tengo 31 años actualmente trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa multinacional de idiomas en el extranjero una multinacional de estudios e idiomas en el extranjero muy famosa que se llama IEF ¿nos puedes contar cómo llegaste a Corea? ya llevas como 8 años es una historia bastante larga, sí, pero para resumirte la hay un dicho en coreano en español sería más o menos como si mi amigo se vota del puente yo también me voto ¿cómo se traducería exactamente? bueno exactamente me fui para Gangnam siguiendo a mi amigo, a mis amigos yo terminé en Corea del Sur porque una amiga colombiana decidió venirse a estudiar coreano aquí en Corea yo tenía un plan de ir a Nueva Zelanda a estudiar inglés pero entonces inglés como que todo mundo habla y en mi caso quería un idioma diferente aunque todo mundo me decía ¿para qué estudia coreano? ¿qué vas a hacer con el coreano? me imagino que en ese entonces casi nadie conocía Corea o hablaban coreano nadie conocía coreano, BTS no existía, nadie habla coreano cuando llegué aquí a Colombia de nuevo es un idioma muerto que no voy a poder utilizar y en realidad me vine con todas esas preocupaciones de que efectivamente tal vez no lo iba a usar nunca en mi vida pero pues uno a veces hace decisiones sin fundamentos pero ya lo loco pero terminé tenías mucha como duda antes de venir pero solo viniste con las ganas de aprender coreano exacto y yo hacía taekwondo entonces mi mamá también hacía taekwondo, sí, yo me acuerdo que cuando era pequeña me llevaba a sus clases de taekwondo ¿y por qué decidiste quedarte a vivir aquí? cuando yo llegué la primera vez a Corea yo vine por mi cuenta, yo trabajé en Colombia pero una cosa que me disgustó mucho al venir fue que como yo venía por mi cuenta con plata, dinero propio yo estudiaba junto con estudiantes que eran becados y los estudiantes becados no estudiaban me daba mucha rabia que les pagaban todo hasta inclusive la manutención mensual y yo los veía y no estudiaban y no aprendían coreano, o sea como que no se esforzaban tanto pero lo tenían fácil exacto, eso me hizo querer devolverme otra vez al principio en realidad yo no vine con planes de quedarme a vivir aquí en Corea pero todo se fue dando, en resumen yo vine a estudiar un año de coreano, luego me devolví a Colombia, terminé mi carrera luego apliqué a la beca KGSP y esta fue con la que vine aquí a Corea cuando me gradué yo hacía muchas traducciones en eventos internacionales de español a coreano y eso fue lo que me ayudaba a conectarme con diferentes empresas y una de esas empresas antes de graduarme fue la que me ofreció un trabajo vine solo para estudiar y me quedé aquí viviendo porque en realidad pero escuché que obtener esas becas es un poco difícil ¿no? ¿o por qué no las dan a muchos? son muy poquitos cupos quedan, por lo menos para Colombia son apenas 8 cupos y lograste conseguir la beca ¿es algo para decirlo con orgullo? aceptados entre esos 8 porque siempre recibo bastante preguntas de cómo conseguir las becas ¿quieren venir muchos a estudiar o a trabajar aquí? ¿habían muchos requisitos o cosas que tenías que cumplir? mira que yo siento que antes era un poquito más fácil porque Corea no era tan famoso menos competencia había mucho menos competencia que ahora no existía ni TikTok tampoco ni... era tan famoso Corea yo creo que para ese momento era mucho más fácil aplicar ahorita hay muchísima gente que quiere venirse a Corea con esta beca me imagino que ahora como que es un poquito más estricto, más difícil de venir así que tienen que prepararse si quieren venir, prepararse ¿no? ahora que me dijiste que viviste aquí como 8 años pero al principio tenías muchos choques culturales ¿no? en realidad cuando yo vine la mentalidad que yo tenía era que tenía que aprender todo desde el principio y simplemente no criticar sino simplemente hacer como lo hacía todo el mundo al momento de ir a Corea yo siento que no hubo mucho choque cultural por eso yo estaba súper abierto de mente y como quería... ya veniste preparado no sabía con lo que me iba a enfrentar pero aunque alguna cosa me molestara no iba a ponerle peros y no iba a rechazar ese tipo de cosas ¿sabes qué me dio choque cultural? cuando volví a Colombia ah, de Corea sobre todo en dos cosas la primera fue en la comida los coreanos siempre comparten la comida porque están enseñados a comer juntos sí, por ejemplo incluso ahora no tanto por el COVID pero por ejemplo de la misma sopa todos comen y cucharean de la misma en los restaurantes o en las casas siempre hay banchan son los acompañamientos que vienen junto con toda la comida y si se acaba el banchan simplemente ponen más y siguen comiendo sí, gratis o sea, es prácticamente comida ilimitada no es ilimitada pero se siente como si fuera comida ilimitada la forma en que lo comparten los colombianos hay una cierta cantidad de comida y se comparte con todo el mundo pero cada quien tiene su parte ah, ¿es así? entonces por ejemplo pedimos un pollo y sabemos que tal vez dos presas para cada uno y nadie come más de dos presas porque si uno come más pues le quita al otro ah, pero se anuncian antes de comer o uno ya sabe o sea, es como más... no es que te digamos no es que te digan yo como la pechuga y tú la pierna la que reparte y se encarga de que hayan partes iguales para todo los coreanos comparten y simplemente cogen y cogen y no están pensando como ah, Hannah se comió tres y yo me comí dos aunque por dentro si lo están pensando ¿sí? ¿sí? ¿en serio? pero yo pensé que no por ejemplo cuando vamos a comer carne así entre amigos queda un pedazo bueno queda un pedazo pero ese también por cultura siempre lo dejan ahí, ¿no? o como que nadie se quiere comer helado el tema bocado cuando yo era más pequeño cuando estaba en adolescencia en la secundaria siempre quedaba un pedazo de algo y nadie lo tocaba entre mis amigas y yo no sabía por qué y una vez pregunté y es como un rumor como un dicho que dicen entre mujeres en la que se come el último pedazo engorda todo todas las calorías como que se lleva todas las calorías que hemos comido eso decían pero no sé pero bueno mi choque fue ese porque los coreanos comparten pero no comparten en cantidad simplemente todo el mundo come, come, come y si se acaba pues piden más y se vienen comiendo ah, entonces tú llegaste a Colombia y estabas como comiendo yo comía, comía, comía pues todo el mundo ole Jorge pero él está comiendo la comida y yo como ay, pero los colombianos pelean por comida eso fue muy coreano como yo sentí que los colombianos peleaban por la comida como que lo sentiste como muy chocane como muy envidioso muy tacaño muy tacaño de la comida claro, están como dos para ti, dos para mí o sea, sí comparten pero con recursos escasos es decir, la comida es cierta cantidad y más de eso como que no pedimos otro hecho cultural que tuve de venir a Corea era bañarse ¿bañarse? en casa de los amigos o sea, yo a casa de mis amigos Jorge, vaya, bañese me decían yo, pero pues vengo de visita ¿cómo voy a bañar en su casa? pero yo no caía en cuenta que cuando los colombianos dicen bañarse era lavarse los pies se lavaban mucho los pies yo creo que es porque uno entra descalzo creo que también lo tenemos como de costumbre yo noté mucho que no sé si en otros países también pero que en Latinoamérica algunas familias no tienen la costumbre de bañarse todos los días ¿así? sí, escuché que sí o si no, al lavarse el cabello al menos tal vez el cabello sí no se lo bañan pero en Corea incluso hay personas que se bañan como dos veces al día yo baño dos veces al día en día y noche entonces creo que por eso ya es como costumbre es algo obvio que en las noches antes de dormir te bañas, te lavas a mí eso me da un poquito porque primero no quiero bañarme en casa ajena y segundo porque se me hacía muy incómodo como llegar a la casa de mi amigo y entrar como si fuera a mi casa a bañarme cuando voy a la casa de mi amigo lo que tenía que bañarme eran los pies pero yo, bueno era una confusión yo no sé ni qué hacer yo entré al baño y como ¿qué hago? te quedabas sentado ahí uno pretendiendo que te bañase abrimos la llave y dejamos correr y te mojabas un poquito el cabello y salías era bastante en como tener que bañarse luego ¿te acostumbraste y lo hiciste o no? sí, ahorita ya es ahora ya te bañas ¿te bañas o pretiendes? no, no me baño aunque tal vez estaba pensando que era su forma de decirme que me huelen mal los pies o tal vez ¿qué frase te dijo? chicoa ¿no te dijo? es que chicoa también puede significar como lavarte los dientes lavarte la cara sí o tal vez igual yo no tengo cepillantes en la casa de mi amigo ¿y cómo ibas a dormir? no, no yo no iba a dormir yo iba a ir a la visita y me decían ¿qué me? chicoa entonces yo como o tal vez que te laves las manos ¿será las manos? ¿viste alguna vez a bugeoktang sauna? bueno, sí eso también es un choque cultural porque especialmente los hombres tienen una creencia y es que si yo quiero ser mejor amigo contigo si tú fueras un hombre ¿no? tengo que ir a un sauna contigo llegar al punto de ver a mi amigo desnudo es como ya confianza ¿por qué te rías? que suena muy mal ¿no suena muy mal? tal vez no era un amigo no, o sea, todos al momento de que yo voy al sauna conmigo ya es mi amigo que me tiene totalmente confianza pero a mí no me gustaba porque no estaba acostumbrado a tener que ver otra persona desnuda así de la nada ¿alguna vez fuiste? fui con mi amigo japonés en Japón también tienen esta esta costumbre y siempre todos se iban al sauna y yo decía no, yo se acabo las cosas no, es que no puedo y no iba hasta que un día yo dije bueno ya ya en serio después de ser amigos como por ocho o nueve meses yo dije bueno ya ya me puedo mostrar ya es hora ya es hora cuando salimos nos quitamos la ropa y entonces como a mí me da mucha pena yo tapado y me dijo ah, quítese las manos que la gente lo mira más eso sí te vamos a olvidar mal llamando la atención ahora entrando a un poquito al tema del trabajo el no dominar el coreano el idioma coreano es como una dificultad algo que impide trabajar y vivir aquí en Corea ¿sientes que es necesario? no, para vivir no creo que sea necesario hablar coreano porque en realidad hay muchos extranjeros que viven aquí por años sin hablar una palabra de coreano y viven bien con inglés en Seúl hay muchísima gente que habla inglés entonces es fácil hacer su vida y poder vivir por muchos años sin tener que hablar el idioma y poder tener una vida decente y sin problemas pero para trabajar mi recomendación es que es mucho mejor hablar coreano y en muchos casos si no es una empresa así internacional yo creo que sí va a ser necesario ¿no? esa es la otra depende del tipo de empresa por lo menos si es una empresa multinacional no creo que sea muy necesario pero si es una empresa estrictamente coreana definitivamente hablar coreano es una necesidad por ejemplo ¿en tu empresa usas coreano? en mi empresa soy el único extranjero entonces aunque es una empresa multinacional todas las comunicaciones dentro de la empresa son en coreano algunos amigos extranjeros me dio el comentario de que es un poquito difícil de hacer amigos si no hablas coreano que creo que muchos coreanos como que no se sienten con mucha confianza para hablar coreano para hablar inglés si mucha gente pensaría que es porque los coreanos son como que ponen un muro con los extranjeros y no es por eso sino porque tienen miedo de hablar en inglés por ejemplo cuando fui a latinoamérica una de las cosas que me gustó mucho es que la gente aunque no sepa inglés simplemente habla así quieren tratar quieren tratar de hablar pero aquí en Corea siempre están como pensando si está bien o no y quieren hablar lo perfecto entonces creo que por eso tienen como un poquito de temor les da miedo acercarse a las personas les da miedo tener que acercarse a esa persona en otro idioma y cometer algún error cometer un error mientras hablan por eso es mucho mejor que si van a trabajar aquí y hablen coreano porque eso implica que no los van a hacer aparte y que van a en serio a ser parte de una empresa y van a tener un buen ambiente laboral ahora ¿qué haces en tus tiempos libres normalmente fuera de tu tiempo de trabajo? ya sabes te gusta mucho bailar ¿no? en diciembre yo te conté en diciembre por lo general los colombianos o en mi familia hacemos fiesta yo tenía que bailar con todas mis primas todas mis tías y a mí no me gustaba ¿no te gustaba bailar? me gustaba bailar yo odiaba las fiestas pero bailar fue después de un tiempo que yo dije bueno si ya bailar es como chévere ya le agarraste el gusto le agarre el gusto pero la cosa es que en corea nadie baila no hay fiestas bueno si hay fiestas es que no sé cómo decirlo es que aquí creo que tienen otro concepto por ejemplo las discotecas o las fiestas escuche que no van mucho para bailar esa es la otra cosa obviamente si hay fiestas hay discotecas pero las personas que van por lo general las discotecas es para buscar una pareja o si no también cuando están tomando es más para comer y tomar no para bailar exacto los coreanos no toman y bailan entonces claro y tú querías una oportunidad para sacar tu talento de baile yo quería otra vez sentir lo que sentía uno en Colombia cuando hubo una fiesta es disfrutar el momento pasar la chévere con los amigos y bailar y ahora veo que bailas bastante pero es por eso mismo porque no hay forma entonces yo decía si quiero bailar la única forma de hacerlo en Corea es ir a academias de baile y mi tiempo libre lo dedico a bailar y si baila por lo general hago afrodance que es música afro o sea de África también bailarías kpop como de BTS vamos ahora por último que recomendarías a las personas que quieren venir a vivir a trabajar o a estudiar aquí a Corea porque como de alguna forma eres como sonbe que viniste lo que les recomiendo es aprender muy bien el coreano en general la experiencia de vivir en Corea es buena creo que los chocos culturales se podrían reducir si la gente hablará más coreano claro podrían entenderse un poco más exacto porque vienen con la mente y la cultura de su país a querer que todo mundo los trate aquí de la misma forma en que los tratan en su país cuando en realidad pues vienen a otro país con una historia diferente con una cultura diferente con un idioma diferente y una cosa que tiene el coreano es que por medio del idioma se transmite yo creo que el 80-90% de la cultura aprender coreano ver muchas series coreanas también bueno lo de las series yo nunca lo apliqué pero ¿cuál fue tu mejor método para aprender coreano? el mejor método para aprender coreano fue trabajar en algo en donde yo tuviera que usar el coreano o sea de frente te metiste al trabajo exactamente yo siento que sí para cualquier idioma eso ayuda mucho por ejemplo a mí también me ayudó mucho aprender español hablarlo con las personas que hablan español creo que conversar con las personas nativas de ese idioma ayuda muchísimo pero pues hay muchas otras opciones la mía fue trabajar pero por medio de dramas como dijiste hay muchas formas bueno eso fue todo de esta entrevista de verdad muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en esta entrevista súper súper improvisada muchas gracias fue un día de preparación Ana me contactó anoche en la madrugada yo creo a última hora Jorge te voy a hacer unas preguntas muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por contarnos un poquito de tu historia entonces nos despedimos aquí muchísimas gracias por vernos hasta el final de este video cuídense mucho los quiero y cuídense una dos tres adiós adiós no cuídense 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 cuídense